Hola amigas y amigos, hoy voy a continuar con la serie de las dificultades con las que uno o una se suele encontrar cuando se va a vivir al campo y como las solvente. En concreto el tema de hoy es el de la desintegración, integración social. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Y me sentía, bueno, siempre he tenido muchos amigos y amigas, pero ahora eran como muchos más, porque cada planta era sagrada, cada árbol, cada hormiga, cada insecto, cada ave, cada jabalí, cada lagartija, todos eran sagrados. Entonces me sentía querida, me sentía amada, me sentía llena de amigos y amigas. Hazlos tus amigos y amigas. Aprende a ver a cada ser como un igual a ti, también a esa planta, también a ese insecto, también a esa ave. Y entonces sentirás el corazón lleno y no habrá soledad. Y no solo no habrá soledad de sentimiento de soledad, tampoco humana, porque eso irradia una energía que acaba siendo un imán. Porque todo el mundo lo que queremos es amor y armonía. Entonces irradia amor y armonía y no te preocupes por la gente, ya se encargará ella de ir a ti. Y estate a gusto contigo, contigo misma, ama a tu derredor y ve a los demás como un igual. Que tengas claro que estas dificultades que suele tener mucha gente que se va a vivir al campo, que estas barreras son solo el producto de tu crítica mental. Son solo el producto de tu valoración de qué es mejor, qué es peor, qué es bueno, qué es malo, qué o quién vale más o vale menos y de ti mismo, ti misma. Así que equilíbrate, armonízate, encuentra lo hermoso que hay en ti dando amor. Eso siempre te va a llenar, dando armonía. Observa las plantas, observa los insectos, a esos animales que te pueden dar miedo, observa los, si las personas, los animales te producen rechazo o te producen miedo o inseguridad, es porque no los conoces, porque no te has dado la posibilidad de conocerlos. Y eso te crea desconfianza, y eso te crea inseguridades. Y lo mismo contigo mismo, contigo misma, si te sientes inseguro, si te sientes insegura, es porque no te conoces lo suficiente, porque no te lo permites. Escribe un diario, descríbete, hazte un diario de preguntas. ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me desagrada? ¿Por qué vivo en tal sitio? ¿Qué es lo que me crea armonía? ¿Qué es el aspecto más valioso de mí? ¿Cuáles son esas cosas que he ofrecido a los demás que más me han llenado? Cosas así, preguntas, hazte muchas preguntas, escríbelas, y poco a poco, un día, otro, vete contestándolas, vete reflexionando, que te permita autoconocerte. Y entonces la autoestima crecerá. Solo es eso, falta de autoconocimiento. Y si quieres acelerarlo, sonríe, ama y observa en silencio, sin crítica interior, sin juzgar, sin valorar. Y así se solventará. Y bueno, como digo siempre, estas herramientas, este proceso de irse a vivir al campo, o que yo lo he vivido, o que he visto que las demás personas, cómo se sentían, cómo lo vivían, y cómo veo que es solventar lo que yo a lo mejor lo sentí viviendo en la ciudad o en otro momento, como por ejemplo esto de la soledad, pero qué es lo que me ayudó a solventar ese sentimiento, cuál fue ese cambio de pensamiento, que te ayuda a cambiarlo, porque yo me he sentido tan incomprendida en mi vida, tan sola, rodeada de amigos, sí, muy querida por muchas personas, sí, muy odiada por muchas otras también, pero yo he sentido en mi vida durante tantísimos años, que era un bicho raro, que no tenía a quién poder expresar realmente en mi interior, cómo siento, cómo vivo, cómo entiendo, porque cuando lo expresaba, pues alguna que otra vez se burlaban, o salían chistes, o despectivamente, o simplemente no llegaban a entenderlo, o era tan diferente a sus valores, que claro, entraba en discusiones, o juicio, o simplemente tenía que justificar mi forma de pensar y de sentir, y eso es tan horrible y tan desagradable, que tenía el sentimiento de soledad, por eso he buscado mucho en mi vida, en la creatividad, porque era mi forma de poder sacar mi mundo interior, porque en mi entorno, por decir una manera, con los amigos y amigas no podía sacarlo, entonces, ¿qué es lo que hizo que cambiase ese sentimiento? El observar de verdad a los demás, el conocerme a mí misma, el responderme a miles de preguntas, sobre mí misma, el ver a otro insecto, a otro reptil, a otro animal, a otra planta, igual a mí, ambos somos lo mismo, es la misma fuente, poder de energía divina, expresada externamente, de diferente modo, y eso entonces me ayudó a poder compartir con personas muy diferentes a mí también, y eso es algo factible y práctico para toda persona que viva en el campo, que viva en la ciudad. Y también, si de paso, pues ya sabes, pinchas al me gusta, compartes este vídeo, te suscribes a mi canal pinchando a la campanita, y así me apoyas, aunque luego no veas todo mi vídeo, ni mis vídeos, pero es una forma de apoyarme y de sacarme una sonrisa, y si además tienes presente en todo momento que vivimos para amar, y que juntos crecemos en conciencia, pues mejor que mejor, y si además te vuelvo a ver, nos volvemos a ver dentro de unos días, pues tope de tope. Así que ya sabes, cree en ti, confía en ti, y que sepas que no hay dificultad, que se resista aún querer vivir. Así que vamos a amar, y vamos a ir. Chao. Chao.